Hoy puede pasar cualquier cosa El cielo no se va a estallar Brineando en mi presencia Plotando por mi cuerpo Ya lo siento, ya lo siento Tú me buscaste, a tus brazos me llamaste Locura, encanto, no sé cómo llamarlo Puedes creer la magia Puedes creer, puedes creer la magia Bajo las luces, la música que nos mueve Mañana no importa, esto ocurrirá por él Puedes creer la magia Puedes creer, puedes creer la magia Tú me haces querer sentir cosas Con tus toques sobrenatural Y no puedo con esto Puedes llegar al cielo Puedes sentirlo, puedes sentirlo Tú me buscaste, a tus brazos me llamaste Locura, encanto, no sé cómo llamarlo Puedes creer la magia Puedes creer, puedes creer la magia Puedes creer, puedes creer, puedes creer, puedes creer la magia Magia CREAMOS JUNTOS CREAMOS JUNTOS CREAMOS JUNTOS Puedes creer la magia Puedes creer Puedes creer la magia Bajo las luces La música que nos mueve Mañana no importa Esto durará por él Puedes creer la magia Puedes creer Puedes creer la magia Puedes creer la magia Puedes creer la magia Puedes creer la magia Puedes creer la magia